A Rachel León, Esquerri Casco de Noy Torchegatik. Vamos a iniciar este espacio que se ha titulado Cuba, el código de las familias, diversidad, derechos y participación popular. Primero agradecer a las asociaciones Osagüines, Sierra Maestra, Euskadi y Desembarco del Grama porque han posibilitado que podamos tener este espacio de encuentro. Bueno, antes de presentar a la compañera, pues también compartir que estamos así un poco con el corazón encogido después del último varapalo a la isla con el huracán, que parece que es un año que no se puede levantar cabeza. Entonces, bueno, pues ahí estamos pensando en el pueblo cubano en estos momentos. Bien, es un placer para mí presentar a la compañera Arasai Lami Ormaza, que es la jefa del Departamento de Trabajo Comunitario del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, en Lámana, que ha sido una institución clave en la redacción y en el impulso de la norma que vamos a compartir, a trabajar aquí, de esta norma jurídica. Aprovechando que Arasai estaba estos días aquí con nosotras y con nosotros, porque estamos desarrollando un proyecto de cooperación entre, impulsado por la Asociación Euskadi-Cuba, la Asociación Oságuines, el Centro Marilanguer, al cual pertenezco, bueno, pertenezco a las tres cosas, con subvención de la Dirección General de Cooperación y Diversidad de la Diputación Foral de Vizcaya. Entonces, bueno, estamos haciendo ya la fase final de un proyecto que se llama Zona C, un espacio de transformación para adolescentes desde la participación comunitaria. Entonces, hemos estado realizando diferentes actividades, intercambios del marco teórico con el que trabajamos, que es la metodología PROC-C, de aspectos metodológicos, hemos estado también trabajando con adolescentes aquí, en un instituto, y bueno, pues como hemos compartido también muchas cosas que tienen que ver con el tema que nos ocupa, porque hemos estado analizando también pautas de crianza, indicadores de la adolescencia, etcétera, etcétera, bueno, pues hemos aprovechado su estancia aquí para poder tener este espacio, para que Arasai nos compartiera y pudiéramos también preguntarle, cuestiones claves del Código de las Familias, que nos parece que sitúa a Cuba a la vanguardia mundial, en aspectos como la incorporación de derechos y garantías en varios campos, en la igualdad de género, en el respeto a la diversidad sexual, en relación a la violencia machista, los cuidados o el llamado matrimonio igualitario. Entonces, bueno, este código, como sabéis ya todos y todas, se aprobó este pasado domingo en referéndum en la isla, pero lo que a nosotros nos interesa, por lo menos a mí me parece llamativo, todo el proceso de construcción del código, de trabajo con la comunidad, porque hubo todo un trasiego de los que lo elaboraron a la población, de la población otra vez, y ha sido un trabajo de consulta popular con más de 79.000 asambleas que se hizo en la comunidad y en la que han participado como seis, bueno, ella nos contará, casi seis millones y medio de personas, que fueron, y bueno, eso ha hecho que se modificaran algunos artículos iniciales. Bueno, entonces, nos parecía tan interesante poder compartir esto, que por eso le dijimos, y ella amablemente dijo, pues vale, me animo, ella no es jurista, ella lo que nos va a hablar es como personal, o sea, como jefa del Departamento de Trabajo Comunitario del CNSEX, porque, insisto, esta institución ha sido clave, ¿no?, para todo el análisis y todo el proceso del Código de las Familias. Primero, situarnos en el contexto que tenemos y por qué la necesidad de un nuevo Código de las Familias. El Código de las Familias que estaba vigente antes del recientemente aprobado, era del año 1975, a partir de, bueno, en el decursal de la Revolución y de todo, en los cambios sociales y demás, el panorama familiar cubano también cambió. Hemos ido transitando de familias nucleares a otros modelos de familia. Entonces, lógicamente, el Código que estaba vigente ya no respondía a la realidad cubana en ese sentido, con un panorama familiar complejo, diverso, con la coexistencia de varias configuraciones familiares, hegemónicas y otras emergentes. En ese sentido, también se mostraba una diversidad en cuanto a las configuraciones familiares, en cuanto a los vínculos, en cuanto a las dinámicas, los roles que se asumen al interno de las familias, las estrategias, la forma de organizarse, los valores que se jerarquizan. Entonces, era necesario poner, lógicamente, en contexto esta norma jurídica con la realidad que estábamos viviendo. Es decir, que a partir de 2019, con la aprobación de una nueva constitución de la República, se da un ordenamiento jurídico en el país, justamente para atemperar todas estas normas a la constitución aprobada en 2019. A partir de ahí, se crea una convención redactora de este Código de las Familias, que, según el cronograma legislativo, era una de las primeras normas que debía ser modificada y aprobada. Entonces, se hizo un anteproyecto de Código de las Familias por esta comisión redactora, que luego se presentó, se analizó y se discutió en la Asamblea Nacional del Poder Popular, como único órgano con potestad constituyente y legislativa del país. A partir de ahí, este documento, que se generaron cambios, lógicamente, en esa discusión, fue sometido a un proceso de consulta especializada. O sea, esta primera versión de la norma de este anteproyecto, fue sometida a una consulta por diferentes instituciones jurídicas, de investigación, de estudios sociológicos y sociedad civil. Estas consultas especializadas culminaron con la modificación del 60% de los artículos. Luego, esta otra versión, lógicamente, también pasó por el proceso de consulta popular entre febrero y abril del presente año, que, como nos comentaba la profe Ana, bueno, fueron más de 79.000 asambleas. O sea, una amplia participación y producto de esta última revisión, de este último proceso, se modificó otro 40% de los artículos que estaban en la norma establecida. Luego, así, se llegó a la versión final del código, que fue la que se sometió al referéndum popular el pasado 25 de septiembre, con la aprobación de la mayoría de la población. ¿Qué característica tiene este código? Bueno, es un código auténtico, es un código cubano. Es un código que se ajusta, como decía en principio, a la realidad del país, a lo que ya está en la vida cotidiana. Expresa, lógicamente, la constitucionalización del derecho de las familias, respeta los tratados internacionales de los que Cuba forma parte, como la Convención de Derechos Humanos, la Convención de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención, o sea, de todo el tratado de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tiene una visión multidisciplinar porque justamente esta comisión redactora del código no estaba conformada solo por juristas, sino que estaba integrada también por importantes investigadores, sociólogos, psicólogos, profesionales de distintas ramas que justamente le dieron una visión más amplia a este código. Entonces, promueve principios de inclusión, de igualdad, no discriminación y reconoce las particularidades, necesidades y realidades de todas las familias cubanas y coloca el afecto en lo más alto de los valores familiares y tiene un tratamiento intencionado también a la prevención de la violencia en el escenario familiar. Entonces, como decía, rescata importantes principios de igualdad y no discriminación, de pluralidad, de la búsqueda de la felicidad en el sentido de que se reconoce el derecho de todas las personas a formar una familia, a vivir en familia, el respeto, el interés superior, el equilibrio entre el orden público familiar y la autonomía y la favorabilidad. Bueno, como decía, los derechos consagrados, bueno, los derechos de todas las personas en sentido general, a formar una familia, a vivir en familia, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de la identidad, de conformar un proyecto de vida familiar, el desarrollo pleno de sus derechos sexuales, como derechos humanos también, a sus derechos reproductivos, a vivir en un ambiente libre de discriminación y violencia. Y, bueno, lógicamente también tiene una especial protección a la infancia y a las adolescencias, a tener en cuenta la autonomía progresiva de los menores, a tener en cuenta sus criterios, no, a también a esos derechos también de vivir en un entorno potenciador de bienestar. Entonces, voy a referirme brevemente a cuestiones claves que me parece que son importantes destacar en este Código de la Familia. Primero, en el ámbito de la violencia familiar, o sea, tiene un mayor alcance y protege de todo tipo de manifestaciones de violencia en este ámbito a las personas que son víctimas de ella. Bueno, las personas vulnerables, cualesquiera que sean, o sea, tanto menores como personas con discapacidad, como adultos mayores o personas LGBTI también. O sea, prevé la protección por diferentes manifestaciones de maltrato físico, psíquico, moral, sexual, económico, patrimonial, negligencia, de cualquier tipo. Prevé una tutela urgente en materia de violencia familiar con la intervención de equipos multidisciplinarios y la responsabilidad por daños derivados de la violencia familiar a quien la comete. Con una proyección transversal ante el supuesto de violencia, se prevé consecuencias jurídicas en las instituciones familiares, como la separación de bienes durante la vigencia del matrimonio, con un impacto en la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes, por ejemplo. Las fuentes de parentesco, el código viene a reconocer diferentes fuentes de parentesco. La afiliación, no solo por consanguinidad, sino también por adopción asistida o no, y socio-afectiva, por afinidad, o sea, tiene en cuenta tanto el matrimonio como las uniones de hecho, que también las viene a reconocer, y la socio-afectividad. O sea, determinado judicialmente, o quienes demuestren interés y quieran asociarse como familia. La afinidad, un régimen jurídico entre madres, padres, abuelos, hijos, hijas afines. O sea, esta es otra de las potencialidades del código que viene a reconocer a figuras que antes no estaban reconocidas en el escenario familiar. Las llamadas madrastras, padrastros, abuelastras, abuelastros. Cuestión que en nuestro contexto es bien importante porque muchas veces también asumen determinadas responsabilidades en la crianza o en el cuidado de otras personas. subsisten determinados efectos como el de la obligación legal de dar alimento y el derecho de comunicación. O sea, esto es algo que ya estaba en la norma anterior, pero que se amplía entendiendo la obligación de dar alimento no solo por la satisfacción de las necesidades materiales, sino desde garantizar el bienestar emocional, psicológico, educativo, afectivo de cualquiera de los miembros de la familia que sea sujeto de cuidado. Era lo que decía, ¿no? De la obligación de dar alimento. Entonces, entre los miembros de unión de hechos afectivos, amplía el concepto a cuestiones intangibles, como decía, vinculadas con el afecto. Amplía a los sujetos obligados a dar alimento a tíos, sobrinos y las madres. Bueno, a veces la convivencia en el núcleo familiar no es tan solo madres y padres y su descendencia. A veces conviven varias generaciones y personas con vínculos disímiles en un mismo núcleo familiar. Es por eso que entonces se rescata esta necesidad de colocarlo aquí con unos derechos y unos deberes también ya definidos en la norma. El césar la obligación, comportamiento que atenta contra la solidaridad familiar o alguna manifestación de violencia. Lógicamente, cuando hay una manifestación de violencia, se interviene para la protección de la persona que está siendo objeto de ella y cesa este vínculo. Exclusión del derecho a dar alimento es cuando, bueno, el que alimenta se pone voluntario culpablemente en el estado de necesidad o en su momento se negó a proveerlo. Y bueno, durante el embarazo también el cónyuge está en la obligación. El cónyuge o puede ser no cónyuge, pero la persona, la pareja o la otra persona que asume también la responsabilidad parental en este caso, está en la obligación de aportar al cuidado de esta persona. De la comunicación también, de manera general, amplía el derecho a parientes afines, o sea, no solo con sanguíneo, y a personas que justifiquen su interés afectivo legítimo, como decía, a las personas que se reconozcan como familias. No solo con los menores de edad, sino también con las personas adultas mayores y que están en situación de vulnerabilidad en sentido general. El deber de las personas, el deber de las personas que tienen a su cargo el cuidado de facilitar la comunicación entre parientes y medidas a adoptar para su aseguramiento. O sea, hay rupturas de la pareja y tal, y entonces una de las medidas que toma quien queda a la guardia, o sea, con la guardia y cuidado del menor es prohibirle que vea a la otra persona. Y a la otra persona muchas veces no es solo el otro adulto que asume la guardia y cuidado, sino a veces eso trasciende y entonces a toda la familia, o sea, no te comunicas con la familia del otro. De la afiliación, bueno, este es otro tema también que ha llamado mucho la atención, transforma sus fuentes biológicas y consanguíneas, por supuesto esa la conocemos, legal y adoptiva, derivada también, que puede ser derivada del uso de las técnicas de reproducción asistida, y la sociedad afectiva reconocida judicialmente. respeta la tradición en cuanto al orden de los apellidos, o sea, normalmente se pone el del hombre primero y después el de la mujer, pero la familia o la pareja, si así lo considera, pueden pactar el orden de los apellidos, si se ponen de acuerdo, lo pueden pactar. Y reconoce la multiparentalidad también, en este código se reconoce. Sea por causas originarias, en los casos de afiliación asistida, donde se conoce, o sea, la otra persona dadora o gestante, o por causas sobrevenidas, en los casos de afiliación construida, o sea, efectivamente, de las adopciones, digamos, por integración o de reconocimiento de complacencia. O sea, hay diferentes formas de adopción, donde interviene un tercero y ahí, si lo deciden, si todos van a tributar a la guardia y cuidado de ese menor, se pueden poner de acuerdo y es reconocida por la ley. La adopción, bueno, la adopción tiene sus procedimientos que se establecen para tales efectos y efectos y con el fin de proteger siempre a niños, niñas, adolescentes y garantizar su derecho a vivir en una familia, asegurar su bienestar y desarrollo integral. En este sentido, amplía los derechos a adoptar a familias homoparentales, lesbomaternas, incluso, bueno, a este tipo de, o sea, este tipo de personas amplía los derechos. En el caso de la afiliación asistida, lógicamente hay una disposición jurídica también que rige esta materia, no se describe en el código, pero bueno, sí se reconoce. Debe ser por voluntad para procrear expresada por la persona con un consentimiento libre, informado, puede ser revocado en cualquier momento si no se ha iniciado la transferencia embrionaria y, bueno, derecho a reconocer que fueron concebidos mediante tales procedimientos. O sea, la persona tiene el derecho de ser informado que fue concebido en estas condiciones, sí, eso tiene que ver con su salud, se relanta para su salud, quedando excluida la identificación. Y reconoce también la fecundación post-mortem, o sea, cuando una persona ha dado sus gametos para ello y muere, entonces hay un término también y se establece en qué condiciones se realiza. El tema de la gestación solidaria. Bueno, la gestación solidaria también es algo altruista, algo que propone el código que también rompe con determinados cánones, ¿no? Se da entre personas con vínculos familiares o afectivamente cercanos y prevé un control legal, un control sanitario y un control judicial, porque tiene que pasar por determinados requisitos y con determinadas autorizaciones. Se prohíbe cualquier tipo de remuneración o dadio en este sentido, aunque las personas que se van, o sea, que van a acceder a la maternidad, a la paternidad por esta vía, si están en la obligación de dar alimento, por supuesto, a la persona gestante. Se autoriza judicialmente previo al inicio del proceso médico y se realiza conforme a los requerimientos, por supuesto, establecidos por el Ministerio de Salud Pública, previo consentimiento de todas las partes. Las relaciones parentales, también se establece un cambio, ¿no? sabemos, bueno, tenemos muestras, ¿no?, de pautas heredadas, de sistemas anteriores, ¿no?, de una educación, digamos, autocéntrica, orientativa, donde el adulto siempre tiene la razón o dice lo que se hace. Y en este sentido amplía el tema, o sea, cambia el término de patria potestad por responsabilidad parental, ampliando su contenido a otras maneras, o sea, como decía antes, al cuidado y a la responsabilidad de ver desde otras aristas. Por ejemplo, se elimina la preferencia por la madre, atendiendo al interés superior del niño, y a la obligación de la responsabilidad materna se ponen en equidad. La delegación temporal de algunas facultades de ejercicio en favor de terceros, como decía, a veces las abuelas, los abuelos, tienen que asumir determinadas cuestiones en la crianza. Las nociones de crianza positiva, o sea, que no sea desde el autoritarismo, sino también tener en cuenta los criterios de los menores, su sentir, tomar decisiones teniendo en cuenta estas cuestiones. La protección en entornos digitales, que también es algo que se prevé aquí como parte de la responsabilidad parental. La presencia de la corresponsabilidad parental a través de la figura de la custodia compartida, que muchas veces no se daba, no se reconocía, y bueno, el refuerzo del derecho de la comunicación familiar. Y también, por supuesto, los deberes que tienen también los hijos y las hijas mayores de edad también para con sus madres y sus padres. Bueno, el matrimonio, como decimos, el derecho a todas las personas a contraer matrimonio con más de 18 años. Se refuerza el valor económico del trabajo en el hogar, o sea, se visibiliza. Cuando una persona, si van, por ejemplo, a separarse, hay una que siempre ha estado, digamos, asumiendo las labores domésticas en el hogar, tiene los mismos derechos al patrimonio construido. Porque muchas veces se decía, bueno, usted no trabajó, no aportó nada, no, esa persona aportó desde el cuidado y eso se reconoce aquí en la norma. Existe una compensación económica, con protección patrimonial a quienes se han dedicado al trabajo doméstico y de cuidado, lo que decía. Efectos concretos de la violencia en la relación de pareja, o sea, también se prevé una, digamos, una protección en este sentido, desde el punto de vista también patrimonial a la persona que es objeto de violencia. Y bueno, una transformación radical en contra al régimen económico, que es solo, o sea, no solo por comunión de bienes, sino otras formas ampliadas, otras formas donde la pareja puede ponerse de acuerdo en este sentido. Bueno, el Código en sentido general reconoce las uniones de hechos afectivos, crea, desarrolla otras instituciones de guarda y protección en el ámbito familiar, en consonancia, como decía, a los tratados también internacionales de los que Cuba forma parte, tanto para personas mayores de edad, no sujetas a responsabilidad parental ni tutela, como para adultos mayores o personas de situación de discapacidad. En estos casos también prevé la actuación de diferentes instituciones también para garantizar la protección de estos derechos. Y bueno, derechos y deberes de los cuidadores, también muy importante en el ámbito familiar, que viene a reconocer también los derechos que tienen esas personas en su propio autocuidado, ¿no? Que muchas veces se descuida. Y bueno, las personas adultas mayores en situación de discapacidad, también en el estorno sociofamiliar, a vivir una vida familiar con dignidad, con autonomía, con grados de autonomía, a elegir su lugar de residencia, a vivir en un entorno familiar sin violencia, accesible, a la autorregulación de la protección futura, a participar y ser incluido en el entorno social y familiar, a la comunicación familiar y a los apoyos respetuosos de sus preferencias y ajustes razonables. Entonces, esto es en términos generales lo que les quería compartir, un poco visibilizar que el código es mucho más que el matrimonio igualitario, que es lo que más se promueve, sino que establece muchas garantías y protecciones para todos y todas en general. Muchas gracias, Sara Sáenz. La institución donde yo trabajo es una institución del Ministerio de Salud Pública, es una institución de estudios de posgrado y de investigación. Por lo cual, hablar en un terreno de lo que va a hacer otro ministerio u otra área, que no es la de mi competencia ni es el organismo que yo represento en este sentido, sería un poco complicado. Aún así, puedo decir que a partir de que las leyes entran en vigencia, y como es el caso también del Código de la Familia, son leyes que transversalizan toda la sociedad, y aunque su ámbito de actuación es en la familia, lógicamente otros organismos que articulan con el conocimiento y por supuesto con la educación y la sensibilización para el desarrollo e implementación de esta norma, lógicamente tienen que ajustar sus programas a ello, o sea, a lo que está establecido. Lo mismo sucedió cuando se aprobó la Constitución, y es por eso que estamos en un proceso de ordenamiento jurídico, donde se están revisando todas las normas. Lógicamente, en los programas educativos, donde siempre la educación de la sexualidad no es una asignatura de educación de la sexualidad, pero siempre los contenidos que tienen que ver con la educación de la sexualidad han estado de toda la vida, no es algo nuevo, ahora las personas quieren hacer como, no sé, coger de bandera, como que se está promoviendo algo, cuando eso es algo que siempre se da en asignaturas, como educación cívica, como el mundo en que vivimos, que son de las primeras asignaturas que dan los niños, que empieza por el reconocimiento, el conocimiento de su cuerpo, o sea, que son cosas que ya están. El tema de educación integral de la sexualidad se viene trabajando hace mucho tiempo. Vienen trabajando instituciones, por ejemplo, como la mía, pero también el propio Ministerio de Educación y diferentes organizaciones en plan justamente de ajustar y actualizar, atemperar a la nueva realidad y a las nuevas normas, lógicamente, los planes de estudio, hacer una revisión. Ahora, a mí, o sea, a título personal puedo decir que los niños no nacen con prejuicios. Los prejuicios se los imponemos nosotros, los adultos, y lógicamente, el niño estará en mejores condiciones de reconocer la diferencia cuando ha crecido en un entorno donde se ha potenciado, lógicamente, el darle esa mirada al otro en igualdad y no se le han impuesto los prejuicios. Desde la ciencia puedo decir que estamos que demostrados desde la investigación que nadie se le puede imponer una orientación sexual o una identidad de género. Estas son cuestiones que no se enseñan. Lo que sí tenemos es que aprender a convivir con la diferencia desde el respeto al otro, desde el amor, desde el amor. Es mi criterio personal. Y, bueno, nada, desde la investigación nos toca a nosotros seguir aportando elementos para seguir deconstruyendo estos patrones tan arraigados que no responden a, lógicamente, al proceso revolucionario que nosotros asumimos y defendemos en términos de que todas las personas estén protegidas. Entonces, nada, la batalla no se gana, no está ganada todavía aún con la aprobación de una norma. Todavía nos queda un largo camino por recorrer en términos de educación integral de la sexualidad. Los juristas y los no juristas, los educadores, todas las personas que, de alguna manera, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el propio Ministerio de Salud Pública, todos y todas tenemos que prepararnos en este sentido. Pero, lógicamente, los profesionales que, de alguna manera, intervienen en, en la, no sé, en, en, justamente, en, en que se garanticen estos derechos a las personas, eh, también, lógicamente, tienen la, la responsabilidad y la obligación de prepararse para hacer, eh, cumplir estas normas. Esta, esta ley, lógicamente, eh, alterna, ¿no? O tiene vínculo con otras, con otras, con otras, otros códigos también, otras normas también que amplían los derechos de la Constitución, como el Código Civil, como el Código Penal, como la ley de salud que se está trabajando todavía y con otras que todavía están por salir en el cronograma legislativo. O sea, todas estas leyes están, de alguna manera, interconectadas y, eh, cada una viene a ampliar, en su ámbito de actuación, lo que, lo que está, eh, aprobado desde 2019 en la Constitución. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Código Penal? Sus feligreses, sus seguidores, sus creyentes tuvieron la misma oportunidad que tuvieron todos de plantear sus criterios, de, eh, entregar sus propuestas de modificación. O sea, todo el mundo tuvo la misma oportunidad porque además esto se discutió no solo en los, en los CDR, o sea, a nivel comunitario, sino se discutió el código en las universidades, en los centros escolares, en los centros de trabajo, en todos. O sea, las personas tuvieron muchísimas posibilidades para, eh, o sea, plantear sus, sus criterios y su, y en la propia Asamblea Nacional del Poder Popular, eh, que es el órgano, eh, legislativo, eh, hay personas, eh, también que son, que profesan determinadas creencias, eh, y también tuvieron su, su oportunidad de decir, o sea, este es un proceso que no ha sido lineal. Ha sido un proceso que ha tenido contradicciones, como, como, como cualquier proceso. Eh, eh, ¿no? Siempre está sujeto a discusiones, a contradicciones, ya, pero atendiendo a, eh, al bienestar de todas las personas, atendiendo a que habían personas que estaban, eh, siendo, eh, sus derechos vulnerados, atendiendo a que la Constitución de la República dice que no se puede discriminar por ningún motivo que tenga que ver con el género, la identidad de género, la orientación sexual, hubo otras lesivas a la dignidad humana, y atendiendo a que la dignidad justamente es el valor supremo que nosotros jerarquizamos en nuestras normas. Bueno, atendiendo a ello justamente, se llegó a un consenso, y no quiere decir que el resto de las personas no fueron escuchadas. Se trata de que se pusieron, eh, sobre la mesa historias de vida, historias de personas, reales, situaciones concretas, a los que la norma que estaba vigente no estaba dando respuesta. Y atendiendo, por supuesto, como decía, a lo que defiende el proyecto, eh, revolucionario, y a lo que fue aprobado por la mayoría también en el 2019 en la Constitución de la República. Atendiendo a todo esto, eh, como en ningún otro lugar que yo conozca o haya escuchado, esta norma fue sometida a referéndum popular. Eh, o sea, otra, otra cosa más, más justa, más, más, eh, no sé, donde, donde todo el mundo tenga la, la abierta, la, la posibilidad de expresar su criterio, eh, de estar a favor o en contra, lo cual no se cuestiona. Eh, o sea, no, no, no la conozco, no, no la he visto. O sea, que todo el mundo, sea la iglesia o no la iglesia, sea la, profese la religión que profese, tuvo la oportunidad de dar su criterio, eh, y de emitir su voto también. En Cuba hay una iglesia que es diferente, ¿no? La iglesia de la comunidad. La iglesia de la comunidad metropolitana. Es una iglesia inclusiva, sí, eh, que incluye a las personas de la comunidad LGBTI y no solo, incluye también, incluso a personas que, eh, profesan otras creencias. Ellos los acogen también en sus cultos y, y se profesa también, eh, desde el amor a todos, a, a todas, a todes. ¿Qué es la gestación solidaria? ¿Qué es la gestación solidaria? Hay toda una serie de requisitos para, eh, acceder a la gestación solidaria. Y justamente se prevé que sea, bueno, en los casos donde sea posible, como la última opción, o sea, del último recurso, ya cuando se han agotado estos recursos, en principio eso. En segundo lugar, que prohíbe cualquier tipo de dábido o remuneración, eh, en este sentido. Otra cuestión es que, como decía, eh, se realiza entre, entre personas con vínculos de familiaridad o en, o vínculos afectivos cercanos, lo cual pasa por todo un proceso legal, eh, con determinados requisitos que habrá que cumplir, además de determinados requisitos desde el punto de vista de la salud y judicial, o sea, que tiene tres mecanismos de control ahí, eh, para, eh, lógicamente hacer efectivo esta, esta, bueno, esta forma de acceder a la maternidad, a la paternidad, a formar una familia y garantizar justamente que sea de esta manera solidaria y altruista. Algo me ha llegado, sí, de estas posturas, eh, bueno, que al final tienden a desacreditar todo lo que se hace, ¿no? Desgraciadamente es así. Eh, y no quiero decir que tampoco todo lo que hagamos sea perfecto, no va por ahí. Pero bueno, yo creo que, que tiene mucho valor, eh, esta norma y todo, todo lo que, lo que se ha hecho. Eh, sobre todo porque comparto a diario y tengo personas muy cercanas a mí, eh, que justamente no han tenido la posibilidad de, de tener hijos, de formar una familia y que, lógicamente, esto viene a, a saldar una deuda, ¿no? A reparar derechos que le habían sido vulnerados. Eh, bueno, que pudiera decir, las feministas también tuvieron la oportunidad de aportar. Las feministas fueron parte de las consultas tanto especializadas como, como populares. Las feministas forman parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quien aprobó esa norma, donde se discutió, donde tuvo, bueno, la versión que se aprobó, eh, fue la 25. Así que imaginen cuántas veces fue y vino. Y, 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 y justamente también la, la feminista en solidaridad también con la, con la comunidad LGBTI hicieron muchas de estas propuestas. Eh, las feministas también son las mujeres lesbianas, que también le estaban siendo vulnerados a sus derechos. También forman parte de, de esa comunidad. Entonces, eh, ¿qué puedo decir? Eh, ya te digo, a mí me resulta totalmente natural porque vengo de un lugar donde, como decía ahorita, a veces la persona que tienes al lado, la familia está distante y ese también se, se vuelve tu familia. Ese te tiende la mano, ese, comparte contigo todos los días. En Cuba, el que trabaja contigo se vuelve familia. Eh, ¿qué puedo decir? Eh, el vecino es familia, el compañero de trabajo es familia. Eh, entonces, eh, a mí, para mí, o sea, es algo natural, es algo altruista, eh, pero es algo natural. Y, y, y lógicamente esto no, no obliga a nadie a, a ponerse a disposición de otro para, lo primero que tiene que haber es una disposición y luego cumplir con toda una serie de requisitos que la ley prevé justamente para que, que esto no se convierta en un negocio. Eh, no se trata de eso. Se trata de darle otra mirada, eh, desde, eh, un enfoque de derechos humanos. Es desde ahí, no desde, no es desde otro lugar. Es desde un enfoque de derechos humanos que transversaliza también toda esta norma y es de venir a conocer, a, a reivindicar derechos a determinadas personas y de darle la posibilidad, igual que la tenían otros y que no había sido reconocida, de formar una familia por diferentes vías, por la opción, por la, pero bueno, esta es otra, otra vía. Eh, digamos que por todo el, el asedio, ¿no? Y, y toda la campaña que se hizo, eh, eh, yo diría que, que bueno, la, probablemente los sectores fundamentalistas, ¿no? Serían, y ahí puedo agrupar a la iglesia, no solo la católica, hay otras iglesias también, incluso otras religiones, ¿no? Un poco apostando en contra del gobierno. Y luego, lógicamente, sí, malestares hay, eh, es verdad que en Cuba tenemos muchos problemas, problemas, eh, que su origen y su solución no depende de los cubanos. Si así fuera, eh, eh, tendríamos, eh, vamos, gran parte de la batalla ya, eh, ganada. Pero no es así, muchas veces los problemas vienen de afuera. Y, lógicamente, hay, eh, malestar, malestar por las, las cuestiones que, que eso tiene, eh, que impactan la vida cotidiana de, de las personas. Eh, es posible que algunas personas que no estén de acuerdo, eh, con, eh, determinadas cuestiones, eh, digamos, con, por la situación que estamos viviendo, eh, que hemos tenido, eh, por la, la asfixia económica a nuestra economía, eh, por todas estas cuestiones, probablemente hayan personas que también hayan decidido votarnos. Pero, a pesar del malestar que pueda haber, a pesar de, eh, la situación que tenemos, eh, que este referendo no pudo darse, yo creo, en peor momento, eh, ¿no? Eh, desde el punto de vista, eh, eh, social, político, económico incluso. Eh, a pesar de eso, las personas reconocen, eh, lo valioso de esta norma. A pesar de eso, las personas se reconocen en la norma. ¿No? Reconocen a sus familias en esta norma. Eh, las personas son conscientes de los beneficios que traen. Y, lógicamente, han apostado, ¿no? Eh, por el sí. Entonces, yo no, no podría decir, ¿no? Así categóricamente no pudiera afirmar quiénes votaron, ¿no? Porque, como decían, no se ha hecho una encuesta ni nada, pero, bueno, por toda, eh, eh, digamos, la, las acciones que se han desarrollado un poco para, para distorsionar lo que la propia norma dice. Porque eso también se han traído artículos así, se han, eh, distorsionado, se han querido cambiar el significado. Eh, a veces las personas, desgraciadamente, muchas veces se dejan llevar por lo, por lo que otros dicen, sin leerse lo que dice el instrumento. Es así. Eh, eh, pero bueno, atendiendo a esto, yo creo que, que iría por ahí, ¿no? Digamos, la, la cuestión, los sectores, por supuesto, más fundamentalistas, no lo, no lo voy a encasillar en, en una, en una sola persona, en una sola institución, eh, eh, como tal. O sea, en una institución, estoy hablando de la iglesia como, como institución. Y bueno, en cuanto a la mayoría, eh, que tú decías, eh, no creo que el 74% de las personas a votar sea un por ciento bajo. Tal vez en un país como el nuestro, que estamos acostumbrados, bueno, en momentos anteriores, en otros contextos, a que la participación fuera mucho mayor, eh, bueno, pudiéramos decir, es verdad. Pero en el contexto en el que nos encontramos, y además comparando con, con otros países, el 74%, eh, por mucho, es un por ciento bastante elevado de, de participación, eh, para votar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿74? El 74% de la población fue a votar. Que algo tan, o sea, porque a mí me parece una transformación tremenda, porque es transformar algo que ha estado instituido durante siglos, que es el patriarcado, bueno, que sigue, entonces es que transformar, eh, el imaginario social, del sistema social, eh, que estuvo en Cuba también durante siglos, ¿no? Que no se transforma solo por una ley, ¿no? Entonces, yo unido a eso, diría, porque igual nos ayuda a ver quién ha votado que no, o quién no ha ido a votar, ¿no? Que es, en el trabajo que habéis hecho desde el CNS, a lo largo de todo este proceso, ¿cuáles han sido las resistencias mayores que habéis visto? Es decir, cuando se trabaja en la comunidad, porque los que trabajamos en la comunidad lo vemos también aquí, ¿no? Las resistencias que hay a aceptar, pues, la diversidad, a aceptar, entonces, ¿por dónde han ido las resistencias en la población? Que igual nos indican ese cambio que votar toda una constitución es una cosa, ¿no? Y votar algo que, 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 o sea, que tiene que ver con todo esto que nos has contado, es otra, ¿no? Digo yo, no sé. ¿Qué opinas? Sí, claro. Lógicamente, en la constitución es mucho más amplio, ¿no? Luego, como decía, todas las leyes, las normas de desarrollo, ¿no? Que son las normas de menor rango de la constitución, tienen que ampliar los derechos que ya están refrendados en la constitución. Cada una en su marco de actuación. El derecho de la familia en el ámbito de la familia, el derecho penal en el ámbito de la familia. O sea, cada una tiene que venir a ampliar lo que ya estaba establecido en la constitución. Más allá del tema del matrimonio igualitario que ha sido llevado, traído, en fin, está el tema de otros cambios que supone también el nuevo código de las familias. El nuevo código de las familias está proponiendo otras formas también de relacionarse a lo interno de la familia. Nos está hablando de otras pautas de crianza que no son las instituidas, las heredadas. Nos está hablando de autonomía progresiva de los niños, de tener en cuenta lo que dice el menor. Nos está hablando de responsabilidad parental, que viene al final a ampliar el término, pero cuando las personas dicen van a cambiar, es cambiar. El término de patria potestad por responsabilidad parental también lo han asumido como que le están quitando algo en términos de autoridad. Y eso ha sido también otro de los detractores, ¿no? O sea, en la aprobación de la propia norma, ¿no? Ya nosotros, o sea, el término ya de patria potestad ha sido utilizado y manipulado en otras ocasiones en la historia cubana, desgraciadamente ha sido un instrumento también para manipular y para crear caos. Así fue la operación Peter Pan, que se utilizó este mismo término, esta misma manipulación de quitar la patria potestad para hacer creer a las personas que iban a perder a sus hijos, sus derechos y así se sacaron del país a una cantidad de niños que luego fueron objeto de abusos, de maltrato, algunos que no volvieron a ver a sus familias, en fin. O sea, que esta es otra cuestión que ha sido muy manipulada también. Y al final, cuando las personas, o sea, ha habido mucha desinformación y mucha manipulación también. Al final, por ejemplo, nosotros que hacemos tantos talleres con madres y padres, con abuelas y abuelos, en fin, con diferentes poblaciones, las personas dicen, no, es que nos van a quitar la patria potestad. Porque, les digo, no, es que van a sustituir el término, porque ya de por sí patria potestad viene el origen histórico de este término, que es el pater, familia. Es un término que viene de la Roma antigua, donde el padre incluso tenía la potestad de decidir sobre la vida de sus hijos. Es algo que ya no se ajusta a nuestra realidad. Al final, cuando tú le dices a las personas, han leído el glosario de términos que se ajusta a la norma, han leído lo que establece que es la responsabilidad parental. Ah, no, yo no me lo he leído. Muchos cuando se lo leen dicen, ah, bueno, pero esto es lo que debe ser. Claro, garantizar el bienestar de tus hijos e hijas, en términos no solo de garantizar lo material, sino de garantizar su bienestar psicológico, educativo, emocional, afectivo, lo que deben hacer las personas, los adultos primordiales. Entonces, nos está hablando también, como decía, de autonomía, de tener en cuenta los criterios de los menores. Nosotros desde el CNS venimos mucho tiempo ya trabajando también desde la metodología de los procesos correctores comunitarios. Venimos hablando de la necesidad de que nuestras hijas e hijos se crezcan, ¿no? Y vayan adquiriendo en ese proceso de crecer grados de autonomía, que no se fomenten los vínculos dependientes, que los vínculos no sean autoritarios, de que lo digo yo porque sí, sino que realmente respondan a una necesidad acorde al proceso mismo de crecer, a la etapa de vida, a las necesidades de las personas. Entonces, cuando contrastamos estas realidades, ¿no? Estas pautas de crianza instituidas, estos patrones que ya los tenemos ahí muchas veces en venas, contrasta con una norma que nos está proponiendo relacionarnos dentro de las familias de otra manera, de escucharnos, de respetarnos, de no violentarnos, de asumir la maternidad y la paternidad desde otros lugares, ¿no? Y en función del beneficio y el cuidado de todos. Cuando nos está hablando de repartir las tareas de cuidado, porque al final todos necesitamos en algún momento ser cuidados, cuando nos está diciendo que el padre está en equidad con la mujer y que tiene los mismos derechos y que no solo está para traer el dinero a la casa o para garantizar lo material, sino que también tiene una responsabilidad en la crianza, ¿no? De garantizar otras cuestiones también desde lo emocional, desde lo afectivo. Entonces, cuando viene a desmontar todo esto que está tan arraigado, tan constituido, lógicamente eso lleva un proceso de educación, de explicarle a la gente y luego vendrá un proceso en que la gente tendrá que ir desmontando esos patrones, ¿no? Y ajustarse. Pero es difícil y eso ha sido también una de las cuestiones que ha, digamos, que ha hecho que muchas personas no lo comprendan o no decían, decían que no, que esta norma no, o que el Estado les viene a imponer algo.